Este es el potro acierto de las primeras generaciones del potro la manga yuyal, el tranquilito de la chabela, en la yegua ofensa, que es del potro intocable, talento estirpe, en la yegua diablura, trago largo y almendra. Calla corazón, sufre por su ausencia, con resignación, calla corazón, calla corazón, sufre por su ausencia, con resignación. Ay, pobre corazón.